9 meses de edad lucha por su vida en la clínica 1 del seguro social, ahí los médicos le han diagnosticado un fuerte golpe en la cabeza, aparentemente fue ocasionado tras sufrir una caída, sin embargo las autoridades están investigando los hechos. Un menor de apenas 9 meses de nacido se encuentra grave, internado en la clínica 1 del IMSS, donde fue diagnosticado con traumatismo de cráneo tras una presunta caída al interior de su domicilio en la colonia Valle Poniente de Ramos Arispe. El menor ingresó al mediodía de este martes, cuando sus padres lo trasladaron por sus propios medios, luego de que presuntamente se cayera de la cama golpeándose aparatosamente contra el suelo. El niño de nombre Alex fue ingresado de inmediato a la sala de pediatría, donde los médicos determinaron que presentaba un trauma de cráneo, por lo que deberá ser sometido a diversos procesos. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio, donde se entrevistaron con los padres, quienes señalaron que todo se había tratado de un accidente. También, los detectives se reunieron con los médicos encargados de la salud de Alex, quien lamentablemente fue reportado delicado, por lo que permanecerá internado. La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia tomó el caso y ya investiga lo sucedido, así como el entorno del menor, para determinar cómo fue que el niño acabó con esa severa lesión que pone en peligro su vida. Para Telezócalo, Daniel Revilla.